A ti, a mi de, pasa, malgante, ve, del cielo, aunque tú dudas de mí, te pasa. A mi de, pasa, malgante, ve, del cielo, aunque tú dudas de mí, te pasa. A ti, a mi de, pasa, malgante, ve, del cielo, aunque tú dudas de mí, te pasa. A mi de, pasa, malgante, ve, del cielo, aunque tú dudas de mí, te pasa, malgante, ve, del cielo, aunque tú dudas de mí, te pasa. A mi de, pasa, malgante, ve, del cielo, aunque tú dudas de mí, te pasa, malgante, ve, del cielo, aunque tú dudas de mí, te pasa. A mi de, pasa, malgante, ve, del cielo, aunque tú dudas de mí, te pasa. A mi de, pasa, malgante, ve, del cielo, aunque tú dudas de mí, te pasa. A mi de, pasa, malgante, ve, del cielo, aunque tú dudas de mí, te pasa. A mi de, pasa, malgante, ve, del cielo, aunque tú dudas de mí, te pasa. A mi de, pasa, malgante, ve, del cielo, aunque tú dudas de mí, te pasa. A mi de, pasa, malgante, ve, del cielo, aunque tú dudas de mí. A mi de, pasa, malgante, ve, del cielo, aunque tú dudas de mí, te pasa. A mi de, pasa, malgante, ve, del cielo, aunque tú dudas de mí, te pasa. A mi de, pasa, malgante, ve, del cielo, aunque tú dudas de mí. A mi de, pasa, malgante, ve, del cielo, aunque tú dudas de mí, te pasa. A mi de, pasa, malgante, ve, del cielo, aunque tú dudas de mí, te pasa. A mi de, pasa, malgante, ve, del cielo, aunque tú dudas de mí, te pasa. A mi de, pasa, malgante, ve, del cielo, aunque tú dudas de mí, te pasa. A mi de, pasa, malgante, ve, del cielo, aunque tú dudas de mí, te pasa. ¡Gracias!